Oh, no me esperaba que llegases aquí, con que le quieres tirar al nuevo CLLF y Gohan Sparky, pero tienes cero cristales, pues la solución es bastante simple, ya que no tienes cristales, entonces no le puedes tirar Oh, bueno ya paro, ya paro, así que chicos sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Legends, pero antes, va gente Así que, vamos a darle chicos, ya que hoy tenemos un gran video acerca de cristales y tirar o no tirar al nuevo CLLF, así que, me apoyan demasiado con un la 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 like Y ahora sí, vamos a empezar porque este video tenía muchas ganas de hacerlo, así que, primero que todo chicos, deben saber que acabamos de llegar de un aniversario Es bastante probable que muchos todavía tengan cristales, como yo, que por ejemplo ya casi llego a los 10.000, pero a lo mejor hay gente que no ha tenido mucha suerte Y le ha tirado demasiado a Vegito Blue Ultra, ya sea también a Goku y Freezer, o incluso Gama 1, Gama 2 y también Orange Piccolo Así que, yo la verdad que, cualquier cosa que ustedes hagan está bastante bien, ya que, pues mira, Vegito Blue va a estar meta hasta noviembre Como mínimo, como mínimo Y lo que es Orange Piccolo y lo que son los Gamas, es probable que luego vengan y también Vegito Seguramente llegue primero Vegito que los Gamas y Orange Piccolo, así que, no tengan afán ninguno Y pues, eso sí, Vegito te garantiza algunas partidas, no se sabe que hará muy bien este Cell, pero igual vamos a detallarlo aquí un poco Así que, vamos a comenzar con lo que es este tema chicos, ya que, a ver, en el aniversario dieron demasiados cristales Y no sé la cuenta exacta, pero en la primera parte recibimos 30.000 cristales Y posiblemente en las otras dos capas 20.000 o 25.000, así que, fácil o medio medido Podríamos decir que nos dieron 50.000 cristales de manera free to play Ahora, ¿qué pasa? Pues resulta que este Cell tiene unos tags bastante interesantes, ¿vale? Así que vamos a analizarlos un poquito, ¿vale gente? Así que tiene el tag de androide, el equipo de androides La verdad que, no es ahorita, wow bro, es que es amazing, no, ¿vale? Hay algunos que están bastante bien, o sea, puedes llevar al nuevo Cell con el Senkai de este Cell Yo creo que podría estar bastante bien el Cell amarillo que nos acabaron de dar Incluso, el Cell, el Cell iba a decir, sí, igualdito, el androide 17 Ese también es bastante bueno y reciente, así que Si tienes estas dos, posiblemente puedes tirarle al nuevo Cell LF Personales buenos por aquí, pues, no muchos realmente, o sea, ni siquiera con Senkai Estas androides 21 son buenas, tampoco el androide 13 Quizás la más destacable sería el androide roja, ¿vale? Quizás, ¿vale? Pero, no sé, flaquea un poco Quizás también el androide 21 verde Y lo más interesante que podrías tener Sería quizás Los gamas, ¿vale? Sé que ahorita los gamas No son muy brutales, pero a lo mejor ese nuevo Cell le puede ayudar a los gamas para que vuelvan Así que, no creo que sea necesario llevar a Magenta Otro personaje que, sin duda, sería muy clave Sería el androide 17 MVP Así que, yo creo que un buen equipo podría ser este personaje El androide 17 MVP Quizás los gamas Quizás el androide 17 GT O sea, dependiendo de cómo lo tengan Y, pues, bueno, el androide 21 roja Quizás en el futuro le hacen Senkai a este mismo Cell Así que podría estar algo bien Y ya está, chicos El nuevo Senkai de Cell y el del androide 17 Otros personajes, pues, a ver Regeneración ahorita Tampoco te creas que es muy brutal Recomiendo al mismo Cell Senkai Recomiendo lo que es también a Orange Picoro Que será como lo más fuerte de regeneración Hasta lo último Y quizás Kid Bu O sea, como pasa con los gamas Que literalmente están opacados por Vegito Lo mismo pasa con Kid Bu Que está opacado por este mismo Así que, a lo mejor Si ese Cell es de color azul Podríamos tratar de llevar a Kid Bu Ultra O en el caso de androides Lo que son los gamas Así que, eh, posiblemente Así que yo lo que recomiendo Un equipo de regeneración es Este Orange Picoro El Zamasu El Zamasu Pienso que es bastante clave Eh, Kid Bu Y yo creo que ya, chicos Eh, bueno El Senkai del Cell reciente Que ya lo dije Así que, bueno Nada más que destacar por parte De regeneración Y ahora vamos con enemigo gigantesco Tiene bastantes equipos Es verdad Pero Aquí la verdad que No te puedo decir algo muy claro Ya que este equipo Nunca se sabe Eh, en sí Cómo llevarlo decentemente Así que Muy poca cosa puedo decir aquí Acerca de enemigo gigantesco Quizás Heat Vale, Heat Ultra Goku Black El nuevo Jiren También está Kid Bu Magenta pues no lo recomiendo mucho Y yo creo que Ya está poca cosa, chicos Porque Realmente este equipo es muy extraño Y la gente Nunca lo suele llevar Así que Bueno Ahí se los voy dejando Así que Es lo que es, gente Y ahora Lo más interesante Sí, es probable Que este Cell Neutralice a Bellito Pero también Cabe la posibilidad De que lo bufee Incluso más Pues resulta Y acontece Que nuestro amigo Cell Es del tag del futuro Así que Así que Lo podremos llevar Junto a Bellito Blue Ultra Así que Pase lo que pase Bellito Blue Ultra Va a seguir ahí arriba Porque es un Personaje Espectacular Y dudo que este Cell Le haga counter Por el simple hecho De que Cell También es del futuro Así que Bueno Un equipo bueno del futuro Podría ser Este Bellito Obviamente Goku Black Ultra Incluso VG Trunks Incluso el Trunks Verde Que hay gente Que lo suele usar Bastante bien Incluso Trunks Genki Espada Que le hicieron Senkai Y yo creo que ya Gente Esos serían Todos los personajes Aquí pues ya Son puros Senkai Bench El Cell Que les dije Y ya estaría Así que Si tienen esos personajes Pues yo les recomiendo Que quizás Si tiren por este Pero estoy seguro Que va a ser un LF Que no brille Durante mucho tiempo O sea Va a estar interesante Posiblemente Este Cell Vaya a llegar A lo mejor Yo que sé En finales de Noviembre Finales de Diciembre Para que vuelva Lo mismo Los Gammas Y Orange Picker Así que Bueno Todo personaje Vuelve a lo último Eso sí Tengan la 100% De veracidad De que este Cell Va a volver En el banner De Año Nuevo Y si pues Quieren sacarle Yo que sé Una copia Dos copias Pues bueno Ahí tendrán Una pequeña Probabilidad Así que Ahí lo tenemos Y por parte Del nuevo Gohan Que van a traer Pues a ver Chicos Te soy honesto Pues Ok O sea Solo va a servir Para Tres equipos En ninguno De esos equipos Ahorita está meta Pero probablemente Si llega un Hipotético Gohan Super Saiyan 2 Ultra Pues traten De tener Los mejores personajes De Saiyan Mixto Y quizás Linaje de Goku Ya que creo que Son los únicos Dos equipos Que se podría llevar Dije que tres Pero no En realidad son dos Así que A ver La idea es que tengan El nuevo Gohan Super Saiyan Que por cierto Va a estar muy interesante Llearlo con Bardock Y Pues a ver Personales que yo recomiendo Para este tag Pues sería El Trunks Genki Espada Gohan Bestia La Niña ¿No? El pan de Dragon Ball Super Hero VG Trunks Incluso el Gohan Con Lentes Que nunca se usó mucho Y bueno Los demás Genkais Pues ya son Para benchar Y ya está Porque ninguno Es realmente útil Así que Bueno Ahí lo tenemos gente Nada más que decir En linaje de Goku Hay infinidad de personajes Pueden llevar a Go Freezer Pueden llevar a los Super Saiyan Cuatro Duales A Goku Revival Distinto Bueno acá Pueden escoger De donde quieran Así que Ese Gohan Hipotético ¿Vale? Pues lo pueden llevar En bastantes equipos ¿Vale? Si es Ultra Y si hablamos del Gohan Super Saiyan Que nos anunciaron Pues bueno Lo pueden llevar a un equipo Super Saiyan Esperemos que ese Gohan Sea de color azul Me gustaría Ya que llevarlo con Bardock Sería muy clave Así que gente Espero que les haya gustado Este mini video Den like Bueno mini video No eh Video en general Espero que les haya gustado Y ahora sí Nos vemos en el siguiente Con más Así que bueno gente Voy a saludar A los miembros del canal Ya saben que Los miembros Tepenya Son demasiados Y casi No los puedo saludar La verdad Porque bueno Me demoro en plan Más de un minuto Y no quiero que el video Se haga demasiado largo Pero aquí están mis muchachos Obviamente Les doy bastantes Gracias chicos Gracias por hacerse Miembros Los Tepenya Tepenya La verdad Que lo agradezco Demasiado Así que bueno Aquí los tenemos chicos Y también Le quiero dar Un saludo Especial A lo que es Los miembros De nivel Superior A Tepenya Que son Tal que Estos de Aquí Que sería Duolingo TH Christian Eduardo Y Javi Gamer Así que chicos Ahora si Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Con más ¡Gracias!